Buenas noches, bienvenidos a todos, estamos arrancando una nueva semana aquí por Telefuturo. Realmente, David Bisbal es un cantante impresionante, con unos agudos impresionantes, que la verdad, Pedro, en tu caso, lo hiciste bastante bien. Destaco también el uso de la castañuela, el vestuario de Pato, querida. Gracias. Y por supuesto, tu voz, tu carisma y todo lo que desparra más ahí talento en el escenario. Un regalo de mamá que está desempolvándose después de mucho tiempo. Después de mucho, qué bueno. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Me encantó cuando hiciste el personaje, que te soltaba el freestyle ahí, el lookeo hip hop impresionante también. Felicidades. Gracias. De verdad que me encantó lo que trajeron esta noche, me encanta la versión con hombre y mujer. Me parece que trajo una perspectiva distinta a lo que es este tema. Cuando yo les vi, no me esperaba que canten este tema. Saben que los quiero mucho y que me encanta esta pareja. Así que, Pitu, de verdad, de corazón, sigue trabajando, mi amor. Gracias, amor. Porque lo puedes hacer, lo puedes hacer. Gracias, Pitu. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cargaste sobre tus hombros el peso de la presentación, ¿verdad? Te luciste, estuviste muy concentrada también. Te sentí satisfecha cuando terminaste la presentación. Y yo quiero decirles que me agradan muchísimo y la calificación que voy a poner. Los puntos extras que voy a poner va para Monse. La pareja que va a gala de sentencia es la pareja de Pedro y Pato. Señores, Juan el Padrino y Shirley están clasificados. Bueno, así teníamos la última pareja sentenciada. Digo última porque hoy ya tenemos noche de sentencia. Hoy vamos a saber quiénes van a ir al teléfono, compañero. A ver si se presenta, si se presenta, bueno, en este caso Enrique Di Flores, que estaba generando mucha polémica toda la semana. Esa está acá, Carlitos. Y si no se presenta, está sentenciado para, claro, por eso mencionábamos si es que se presenta esta noche. Si no se presenta, ¿quién asume rápidamente el rol? Híjole, no, usted. Miguel Narváez. ¿Qué aceptó ya? Aceptó. Es más, ayer le hacía la pregunta a Agustín Genovese en el debate del show y él decía, de una, de una me sumo sin ningún problema. Pero pueden haber otras sorpresas. A ver quién. Tenemos en esta placa entonces los sentenciados. En esta noche se presenta o no es la pregunta que ya hacía Carlitos. A ver, ¿cómo quedó Enrique Di Flores? ¿Será que va a continuar o no en el equipo? De hecho, en medio que sus compañeras ya habían dicho, tanto Malu como Meli, su coach, que si era por ellas, bueno, se quedaban ellas y que si otra persona tenía ganas. Ahora, ¿qué pasa dado el caso? No se presente Enrique Di Flores. No se, no asuma Miguel Narváez que sí está con toda la predisposición. Puede ir al teléfono, Carlitos, a la hora de la mamá. Pero todavía nos podemos sorprender porque de eso se trata también este formato y este programa, ¿no? Porque ya nos sorprendieron en varias ocasiones y al parecer nos puede terminar sorprendiendo mucho. esta noche. Eh, sí, sí. Cuentan, dicen, por pasillos, que cerró alguien muy cercano a nosotros. ¿A quién? ¿A nosotros? Sí. ¡Ram, pram, pram! De estudio, habló de estudio, ¿eh? No, ya te digo. Acá estamos todos pegaditos. No sé quién habrá sido. ¿Al capel ya te digo? No, no, yo no, no sé. Osevio, son tus cuervos. Son tus cuervos, Miguelio. Son tus cuervos, Toña. Son tus cuervos. Bueno, es que Antonio lo voy a llamar todavía. Hoy nos vamos a enterar de todo eso, entonces, y vamos a conocer finalmente quiénes son las dos parejas que van a ir sentenciadas al teléfono ya. Hoy noche, de sentencia, vamos a hablar de eso y mucho más. Bueno, yo me encantaría verlo de nuevo al compañero, ojalá.